Cariño Mío Cariño Mío, tu mirada ya lo dice todo No me digas que ya eres muy calve para reconciliar Y no me digas que ya te perdí, que en otros brazos seré feliz No me digas lo siento que ha llegado el momento para vivir sin ti Porque este grito mío es toda la evidencia de que aún te espero Es toda la esperanza de sentirme vivo al despertar Este grito mío es más que un desahogo, es un llamado urgente Es más que un desafío, es un duelo a muerte hasta el final Hasta el final Baby, escúchame, por favor Tu ángel Cariño Mío Cambió de pronto tu calor al frío De un aplomar a un estrecho río De la mañana a un anochecer Cariño Mío Cariño Mío Es necesario que también lo intentes Es importante y tenlo presente Nunca pierdas la fe Y no me digas que ya te perdí, que en otros brazos seré feliz No me digas lo siento que ha llegado el momento para vivir sin ti Porque este grito mío es toda la evidencia de que aún te espero Es toda la esperanza de sentirme vivo al despertar Y este grito mío es más que un desahogo, es un llamado urgente Es más que un desafío, es un duelo a muerte hasta el final Oh, grito por mi desespero Grito porque tengo miedo De vivir esta vida sin ti No, 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 Ángel López No me des solo Porque este grito mío Es más que un desafío, es un duelo a muerte hasta el final 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 Gracias por ver el video.